¡Ey! ¿Qué? El equipo es este José Ángel II con estos ataques Tenemos a Sievo con estos otros Tenemos a Guarro con estos Sí, pero no, que tiene estos Tercero, que lo he subido a nivel 48 Están todos a 48, vaya Y ha prendido Esfera Ural Bueno, Esfera Ural lo ha prendido No, ha prendido Ultra Puño, pero se lo he quitado al final Ha prendido Psicoataque y ha prendido Rueda Fuego Y por último Venega II, ¿vale? Este es el equipo, con este equipo vamos a intentar ganar la Liga Sí Pero antes, pero antes Me he puesto 30 Escamas Corazones Sé que me he puesto de más, pero bueno Simplemente para que no faltasen Y vamos a ver todos los ataques que pueden aprender ¿Vale? Yo ya lo he visto así un poquito por encima Y hay algún ataque muy interesante Hay algún ataque muy interesante Vamos primero con José Ángel II Que puede aprender, como estáis viendo aquí, puede aprender Respiro Puede aprender Fogonazo, que es un grandísimo ataque Puede aprender Detección, Granojo, Polimento Estallido Estallido es un ataque más que clave Es que Estallido es muy clave Cabeza de Hierro también es un ataque muy bueno Y lo que he pensado es quitarle A ver, este Pokémon tiene más ataque físico que especial Pero es que Estallido tiene 150 de potencia Creo que Estallido Creo que Estallido va a ser mejor que Colmillo Ignio Sinceramente Tiene 60... ¿Veis? El ataque especial es 105 Ataque físico 137 Pero es que veis que esto tiene 150 de potencia Y esto es 65 Es que creo que... Creo que sale mucho más rentable Que aprende a Estallido Además de que Estallido tiene el 100 de precisión Así que nada Entrega una escama de corazón Y en principio a José Ángel II Yo creo que no lo voy a tocar más Nos vamos a ir ahora con Magnethon Con Cievo ¿Qué tiene estos otros ataques? Uda, este creo que no había visto los ataques, ¿eh? Porque esta Tijera X es interesante Magnethon es un Pokémon con más ataque especial que físico, ¿vale? Para que lo sepáis Tijera X Fuego Fatuo Muy interesante Fuego Fatuo Ronquido no tanto De Palmeo también por aquí Psíquico Psíquico Hidrocañón Pero bueno, los ataques de este Pokémon no los había visto, ¿eh? No los había visto Puede aprender Hidrocañón Adiós, Hidrocañón, se lo tengo que enseñar Le voy a enseñar el Hidrocañón Y le voy a quitar Magnethon Sé que Magnethon puede ser un buen ataque Pero ahora veréis por qué Ahora veréis, ahora veréis por qué le voy a quitar Magnethon Vale Y por último yo creo que Fuego Fatuo se lo podría enseñar Bueno, Psíquico quiero decir Psíquico se lo vamos a enseñar Veis que tiene 120 de ataque especial 77 de ataque físico Y no sé qué le voy a dejar exactamente Le voy a quitar la Danza de Dragón Porque veis que la Danza de Dragón Sube el ataque y la velocidad Y este Pokémon no es que sea muy bueno atacando Le voy a dejar la cola férrea Porque ese está a favor y todo eso Y además puede bajar la defensa Y le voy a quitar la Danza de Dragón Porque este Pokémon es mucho más especial que físico Así que nada, enseñamos Psíquico Y vale, muy interesante ahora Magnethon también Nos vamos a ir ya con Warro Que puede aprender Terremoto Terremoto, por esto le he quitado la Magnitude Porque puede aprender Terremoto Que sí, que este Pokémon no tiene un buen ataque Pero bueno Terremoto está bien También puede aprender Mazazo Y de hecho estoy por enseñarle Mazazo también Terremoto se lo voy a enseñar, seguro Ahora bien, ¿qué le quito? Que le quito, que le quito Le voy a quitar Bomba Huevo Le voy a quitar Golpe Karate Porque tenemos Demolición Con José Ángel II Y también le voy a quitar la Bomba Huevo Porque no tiene el 100 de precisión Y no es un ataque tampoco muy potente Así que le enseñamos Mazazo y Terremoto Y hacemos que este Pokémon sea ahora Mucho más interesante Sin duda Vamos con el siguiente Y el siguiente sí, pero no Es este Crobat ¿Qué puede aprender Colmillo Venenoso? Este ataque yo lo veo clave Lo veo clave por el hecho de que Este Pokémon es tipo Veneno Y... Y tiene destapa a favor, ¿no? Y es bastante bueno eso Después también tenemos por aquí Agualadosa Que es un buen ataque Pero ataque tipo... Tipo Agua ya tenemos Surf Y tenemos ataque Ala Que también es muy bueno También tenemos la Danza Dragón Danza Dragón, no Carga Dragón Que la Carga Dragón Es que este Pokémon aprende ataques muy buenos, eh Sin duda También tiene Ide Ida y Vuelta Ojo, Ida y Vuelta se lo pongo por picadura, ¿no? Sí, sí Sí, le vamos a poner Ida y Vuelta No me había fijado en Ida y Vuelta Pero sí los demás, ¿no? Encarga Dragón Colmillo Venenoso El ataque Ala también Yo creo que el ataque Ala Ataque Ala es mejor que el Colmillo Venenoso, eh Yo diría que sí El ataque tipo Hielo creo que se lo voy a dejar, ¿vale? Se lo voy a dejar porque si nos sacan un Dragón Es clave Es clave el Rayo Hielo Pero el Fuego Resplandor este sí que se lo voy a quitar Porque ataque ese tipo cero ya tenemos Y yo creo que el ataque Ala, tipo Volador Además de que este Pokémon tiene más ataque físico El ataque Ala nos va a venir muy bien Colmillo Venenoso me gustaría enseñárselo, pero Que le quito, que le quito Vamos a ver, el siguiente Importante, ¿vale? Importante este Pokémon Que puede prender Rayo Solar Rayo Solar que se lo vamos a enseñar ya Como estáis viendo Tiene mucho, mucho, mucho Ataque especial Así que si con ataque se lo vamos a dejar Deseo Oculto se lo vamos a dejar Le vamos a dejar Esfera Aural Y le voy a quitar lo de la Fuego Sí Bueno Sí, sí o no Sí, sí o no Joder, ahora me ha hecho dudar ahora Porque Claro, es que tiene que estar a favor y todo eso Nada, le voy a quitar Deseo Oculto entonces Porque ataque tipo cero tenemos Vale, le quitamos esto Y después pues se le podría enseñar algún ataque más Pero ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos realmente? La bomba lodo esta Estaría muy bien ¿Pero qué le quitamos? ¿Qué le quitamos? Es que realmente no hay nada para quitar Así que no se lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Quién queda? ¿Queda alguien? ¿Queda uno, no? ¿Queda uno? Sí, queda uno que es Venenga Segundo Y que Venenga Segundo Puede prender entre otras cosas de recuperación Que no se lo voy a enseñar O sí O sí O sí Tiene el látigo cepa también Pero no lo veo Y tiene terremoto también, ¿vale? Tiene terremoto también Y tiene rayo Rayo se lo voy a enseñar sí o sí Es que lo veo muy clave Rayo lo veo muy clave ¿Qué le voy a quitar? Le voy a quitar a anillo ígneo Porque ataques de tipo de fuego tenemos Y creo que le voy a enseñar también otro ataque más Y le voy a quitar el tajo aéreo Ahora tenemos ataque ala Así que realmente Creo que nos podríamos permitir enseñarle un ataque más Ahora bien Terremoto O recuperación Recuperación con el tóxico podría ser clave Pero es que terremoto es terremoto, tío Terremoto es un ataque muy potente No sé qué hacer No, creo que le voy a enseñar Le voy a enseñar recuperación Le voy a enseñar recuperación, venga Le quitamos el tajo aéreo Le enseñamos recuperación Y ya está Ahora sí que sí Hemos echado aquí Hemos echado aquí un rato, ¿vale? Pero no pasa nada Porque nos vamos ya para la liga Sí, nos vamos ya para la liga Pokémon A luchar contra el alto mando Y tengo miedo, ¿vale? Como veis está el equipo a nivel 48 El máximo es un Dragonite de Trance A nivel 50, ¿vale? Así que hay margen Hay margen ahí No creo que vaya a subir ningún Pokémon a nivel 50 Pero bueno También Tema de pociones y todo eso Pues tenemos que comprar bastante Tenemos que comprar Restaurar todos Veis que llevo cero, ¿vale? Así que todo lo que compré ahora Me servirá solo para esta liga Voy a comprar Espérate que tampoco voy muy sobrado de pasta, ¿eh? Espérate que tampoco llevo mucha pasta Voy a comprar Venga, 20 restaurar Uf, no sé Voy a comprar como 15 restaurar todos ¿Vale? Revivir y eso Ya sabéis que no podemos comprar Pero sí curas totales Curas totales voy a comprar Otras 15 Y nos queda Nos queda todavía 45.000, ¿vale? Vamos a comprar máximas pociones Otras 15, venga Sí, yo creo que sí Y ya con esto nos quedamos pelados de pasta Y de todo ¿Vale? A ver Reglas para esta liga Pokémon Podré usar un restaurar todo Cuando algún miembro del alto mando O el campeón Lo use, ¿vale? En el momento en el que lo usen Yo lo puedo usar Fuera de batalla Lógicamente puedo curar Y dentro de batalla Puedo usar los objetos curativos Que yo tenía antes En esta liga Pokémon ¿Vale? Es decir Yo tengo importaciones Yo tengo alguna super poción por ahí Y la podría usar Lo que no puedo usar Es un restaurar todo Hasta que no cure el rival ¿Vale? Pero los objetos curativos Que yo tengo De antes de la liga Pokémon Los puedo usar perfectamente Vaya Así que nada Sin más dilación Llegó el momento Entrando aquí Se llega a la sala del alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro Ya no podrás echarte atrás ¿Te atreves? Sea valiente y adelante Voy a guardar, ¿vale? Voy a guardar Por si ocurriese algo Por si ocurriese algo Nunca se sabe Nunca se sabe, ¿vale? Nunca se sabe Siempre es bueno guardar Y ahora vamos para adentro Se viene Mento, si no me equivoco Se llama este alto mando El primero de todos Y aquí está Bienvenidos a la liga Pokémon Permíteme que me presente Me llamo Mento Me he entrenado por todo el mundo Para mejorar mis Pokémon De tipo psíquico Y por fin me han aceptado En el alto mando Solo puedo seguir mejorando Es imposible que pierda Pues vamos allá Primer alto mando Mento Y tengo miedo Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo Tengo mucho miedo Cinco Pokémon Cuidado ¿Qué me vas a sacar? Bronzón Joder Empezamos con un Pokémon Que cuidado Cuidado Bronzón Acero psíquico Vamos con estallido Vamos con estallido Vamos con estallido Somos más rápidos Lógicamente Y este estallido No va a reventar a Bronzón Ni de coña Pero ni de coña Es eficaz Pero ni de coña Este Bronzón tiene mucha defensa Pues vale Pues si reventamos a Bronzón Madre mía No me lo creo Vale, vale, vale Vale, vale Bronzón fuera Bronzón fuera Vale, fácil Blaziken Blaziken Vale Blaziken Blaziken Vamos con Venega Segundo Vamos con Venega Segundo ¿Verdad? Porque Le he dado a cancelar Increíble Bueno, tenemos Ikigo Ojo, 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 ojo Cuidado Que me sale la jugada bien y todo Que me sale bien y todo Tío Me he equivocado Pero Ojo de psíquico No lo va a matar No lo va a matar Pero si le va a quitar mucho Vale, vale, vale Le he bajado la defensa especial Perfecto La cosa es que ahora creo que va a curar Frustración No me debería quitar mucho ¿No? Bueno Va a curar, ¿verdad? Va a curar Pero le he bajado la defensa especial No sé si lo voy a matar No sé si lo voy a matar Pero puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Te vas a la tumba, Blaziken Te vas a la tumba con Bronzón ¿Veis que los Pokémon ya? No son tontería, ¿eh? Que no son tontería los Pokémon Que mirad lo que nos sacan Que mirad lo que nos sacan Madre mía Un momento que voy a girar aquí un poco la cámara Vale Himno Vamos con sí, pero no Me la he jugado Me la he jugado Porque Himno es tipo psíquico Y si pero no es tipo veneno Si tiene un ataque tipo psíquico Me puede destrozar Pero tenemos aquí la ida y vuelta Y voy a confiar en la ida y vuelta Voy a confiar Voy a confiar en la ida y vuelta Vamos con la ida y vuelta Somos más rápidos Vamos a cambiar de Pokémon Y con suerte lo matamos incluso Vale, no lo matamos No lo matamos ¿Qué me puede hacer ahora este Pokémon? Warro es la solución Warro es la solución para cualquier cosa, tío Sacamos a Warro Y que Warro se lleve ahí los golpes Chirrido Venga, se hace chirrido Nos baja mucho la defensa Pero me da igual Miento Plata Vamos con Miento Plata Es más rápido, lógicamente Latigazo ¿Qué hace el Latigazo? ¿Qué hace el Latigazo? Para de bajar los ps Vale, para de bajar los ps Vamos con Miento Plata No sé si lo va a matar Porque este Pokémon ya sabe Que tiene muy bajo ataque Oh, Dios Una cosa es que tenga bajo el ataque Y otra cosa es eso A ver ¿Qué podemos hacer? Podríamos Está haciendo Latigazo Podríamos cambiar a Venega Segundo Por ejemplo Vamos a cambiar a Venega Segundo Espero que aguante bien el golpe El Latigazo El Latigazo es tipo Planta Así que debería aguantarlo bien Y encima lo falla Madre mía Vamos con Rayo Y Rayo destroza ese himno Destroza ese himno Por favor Venega Segundo Destroza ese himno Se ha quedado un ps Se ha quedado un ps Y me hace fuego sagrado No me lo creo Y lo aguanta Se quema Se quema Quémate si quieres Que no lo has aguantado ¿Por qué ese himno Se ha quedado un ps? ¿Por qué ese himno Se ha quedado un ps? Ay, mi madre El bicho Voy a cambiar Podría haber atacado Podría haber atacado Lo habría matado Pero No sé No me fío ya nada No me fío ya nada A lo mejor hubiese fallado El ataque O algo raro Fuego sagrado Siempre uno lo aguanta bien Recupero a ps Con el lodo negro Y con ruida y vuelta Vamos a destrozar este himno Que casi me la lía Casi me la lía Primero al tomando Y casi perdemos a Venega Segundo Que es clave Madre mía Bueno Crobat vuelve Y vamos a ir ahora Ahora vamos a ciegas Vamos con tercero Venga Vamos con Diplosion Y así lo probamos un poco Que aún no lo hemos probado En combate Vale Himno se va a la tumba Ya lo sabéis Y ahora Bueno, si de todas formas Ahora me van a decir El Pokémon que sale ¿No? Sí Gastrodon Agua-Tierra ¿Me puede destrozar Con un ataque de tipo agua? O con un ataque de tipo tierra Sí, pero no ¿Le he enseñado yo Un ataque de tipo planta? No, no, no Se me ha ido Se me ha ido Vale Es lo que estoy pensando Que tenemos Rayo Solar La cosa es Rayo Solar es jugármela mucho ¿No? Rayo Solar es jugármela mucho Sí, sí, sí Nada Paso, ¿no? Paso Debería pasar, ¿no? Vamos a jugárnosla, tío Vamos a jugárnosla, tío Vamos a darle emoción a esta liga Quizá la estoy cagando Bueno, quizá no Intimidación de gastro Bueno, da igual Rayo Solar va por especial Vale, tengo que aguantar Yo creo que un golpe Porque voy a ser más rápido Que este gastrodon Vale, soy más rápido Que el gastrodon Tengo que aguantar un golpe Si aguanto este golpe Este gastrodon Se va a ir a la tumba Disparo de mora ¡Madre mía, gastrodon! Te vas a la tumba Te vas a la tumba, gastrodon Todavía no vamos a cantar victoria Que le queda uno Vale, ahí va Tercero Uso Rayo Solar Me baja la velocidad Pero aún así sigo siendo más rápido Y este gastrodon Te vas a la tumba, ¿vale? Te vas a la tumba, gastrodon Agua Tierra Por cuatro de efectividad Y además es Rayo Solar Un pedazo de ataque ¡Adiós! Gastrodon Compañero Queda uno Maruak Curioso, curioso Maruak ¿Qué le podemos hacer a este Maruak? Podría seguir Y hacerle otra vez Podría seguir Y hacerle otra vez Rayo Solar Pero no sé yo si eso va a ser ya Mucho cachondeo Vamos con... Sí, bueno Metemos un Hidrocañón Espero que no falle el Hidrocañón ¿Vale? La cosa es Si este Maruak Tiene un ataque de tipo Tierra Mi Magneson Se va a la tumba Da igual, tío Aquí hemos venido Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Sí, los Pokémon Psíquicos Seguro No ha sacado ni uno Psíquico ¿No? Bueno, sí, Himno Ha sacado Himno Hidrocañón No falla el Hidrocañón Y Maruak Te vas a la tumba Y vamos a ganar a Mento Sí, 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 sí Míralo, míralo Cómo te bajan Cómo te bajan los Ps Maruak Míralo, míralo, máquina Ahí está Maruak Enemigo debilitado Y ganamos a Mento Ganamos al primer alto mando Sin bajas Sin bajas Que eso es lo más importante Seguimos con nuestro equipo Pokémon Con nuestros 6 Pokémon aquí a tope Y vamos ahora A por el segundo alto mando ¿Vale? A por el segundo alto mando Que es el de tipo Veneo O el de tipo Siniestro Bueno, da igual Porque no va a ser ni uno ni otro Vale Vamos a gastar aquí un poco Restaurar todo, ¿no? Para curar aquí a Veneo a segundo Y vamos a gastar máximas pociones En este Y en este Eh, y en ese pero no Vale No voy a No voy a escatimar en gastos Vaya Voy a gastar todo Eso sí, espero que no me falte Espero que no me falte Vamos a Vamos a darle Vamos a darle Vamos a lanzar Y llegamos a segundo El segundo alto mando es Koga Vale, tipo Veneno Tipo Veneno Que realmente da igual El tipo que sea Porque ni es tipo Veneno ni nada Por cierto Por cierto Por cierto Tercero no lleva No lleva objeto Le podríamos dar algo Podríamos dar algo, ¿eh? Sí, 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 sí Vamos a darle algo, ¿no? Eh... Lo que no sé es que tengo para darle A ver Eh... Tipo Planta Ojo, fortalece los movimientos De tipo Planta Esto sería una locura Dárselo, ¿no? Vamos a darle el carbón Vamos a darle el carbón Y que tenga una rueda a fuego Una rueda a fuego poderosa, ¿vale? La rueda a fuego no es un Grandísimo ataque Pero ahora sí Con el carbón Con el estamafagor Y con todo eso Va a ser un ataque Mucho más interesante Vale, pues Ya está Vamos con José de G Segundo otra vez de primeras Y vamos a por Koga Ja, ja, ja Soy Koga del alto mando Vivo las sombras como un niño Te confundiré Y te destruiré con mi estilo Puedo confundir o envenenar A mis adversarios Prepárate para ser víctima De mis imprevisibles Y alucinantes técnicas Ja, ja, ja Deja de reírte ya La fuerza bruta No lo es todo Contra algunos Pokémon Ya lo verás Pues ya lo veré, Koga Ya lo veré Segundo alto mando Nos vamos a enfrentar a Koga Y tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero antes tenía miedo Y ha salido bien, ¿vale? Alto mando Koga Que empieza con Cadabra Cadabra, Cadabra, Cadabra Uff Cadabra, Cadabra No me hace mucha gracia Cadabra Porque no tengo nada para hacerle No, no me hace mucha gracia Cadabra, lo que está claro Es que de un placaje eléctrico Vas a morir Vas a morir Sí, vas a morir Me he sorprendido Me he sorprendido Que sea más rápido ¿Por qué es más rápido Este Cadabra? Bueno, da igual Cadabra es un Pokémon Con bajas defensas Le he metido un placaje eléctrico Quizá debería haberle hecho Un estallido Pero bueno, da igual Voy a perder mucha vida Bueno Unos 30 PS 31 PS he perdido Bueno Da igual Ha caído Cadabra Cuidado con el tema Niveles, eh Espero no haberme pasado Magnethon Magnethon Vas a caer Vas a caer Magnethon Vas a caer Magnethon Vamos con Warro Que tiene el terremoto Y sabéis que es por 4 de efectividad Así que se va a llevar un buen golpe O no Porque este Pokémon Ya sabéis que no tiene No tiene No tiene un ataque alto Pero bueno Tío Es por 4 de efectividad Es por 4 de efectividad Y se acaba de reducir la vida A la mitad Este Pokémon tiene que morir ¿Vale? Tiene que morir Está obligado a morir Magnethon Estás obligado a morir Terremoto Warro Mátalo Warro Mátalo Tío Mátalo 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 Sí Sí Te vas a la tumba Magnethon Has hecho el tonto Con ese tambor No sé yo si lo mataba No sé yo si lo mataba Si no llega a hacer el tambor Yo diría que no Pero bueno Lo ha hecho Y está muerto Hunter es el siguiente Vale Hunter Tenemos psíquico por ahí ¿Verdad? Tenemos psíquico Tenemos psíquico por ahí Vamos con Siervo Tenemos psíquico Y tenemos bola sombra Puedo hacerle cualquiera De las dos De hecho ¿Cuál es más potente? ¿Cuál es más potente? No lo sé ¿Yoizna? Bueno pues Pues vale Voy a ver cuál es más potente Porque Las dos son por dos De efectividad 90-80 Vale Pues de ego psíquico Los dos son por dos De efectividad Persecución No me debería quitar mucho ¿No? No me quita nada Y este Hunter De un psíquico Casi seguro Va a morir Sí Sí Hunter Has muerto Has muerto Hunter Sí, sí, sí Has muerto Máquina Siego Bueno 1660 puntos Esa experiencia Sigue lloviendo Y vamos A ver el siguiente Que es un Chansey Vale Vamos con tercero No quiero sacar a José Ángel II Porque estaba ahí un poco tocado Vamos con tercero Con este Typlosion Que tiene esfera oral Y que puede destrozar A este Chansey La cosa es que creo que este Chansey Tiene buena defensa Especial Quizá hubiese sido mejor La demolición De De José Ángel II Pero claro También está el riesgo De los PS Y eso Madre mía Chansey Madre mía Chansey No le quito nada Y encima hace pantalla luz Bueno pantalla luz Se sube a la defensa especial Sí, sí, sí Me acaba de joder Este Chansey Pues te voy con rueda a fuego Vamos con rueda a fuego Vamos a ver ahora El efecto del carbón El estaba a favor Y todo eso No es un ataque muy potente Rueda a fuego Pero veis Quita, quita, quita Y encima lo quema Madre mía Madre mía Madre mía Te la está sacando tercero Tercero ha llegado el equipo Y te la está sacando Y eso que está lloviendo No me he dado cuenta De la lluvia No me he dado cuenta De la lluvia Da igual Otra rueda a fuego Va a morir No te No, no, no No te cures Hombre No te cures Rueda a fuego de nuevo Quémalo, quémalo otra vez Quémalo otra vez Nada, ni de coña La lluvia se va a ir ¿No? Es decir La lluvia la ha traído Hunter Pero Hunter ha muerto La lluvia se va a ir En algún momento ¿No? Chansey está agazaneando Madre mía Sigue la lluvia No lo voy a matar De esta rueda a fuego Alboroto No me va a quitar nada ¿No? No me quita nada Y otra rueda a fuego Manda a este Chansey A la tumba Nido Queen Es el siguiente Veneno tierra Uff Nido Queen Nido Queen Nido Queen Nido Queen Nido Queen Nido Queen Me la juego Tercero Vas a seguir tú Vas a seguir tú Sí, vas a seguir tú 44 Nivel 44 ¿Solo me queda uno? Sí, solo te queda uno Este era mi aso en la manga Desde el principio Ya lo veremos Cuando te me da el psicoataque Somos más rápidos Lógicamente que este Nido Queen Y dime que ese psicoataque Destroza a este Nido Queen Y ya terminaríamos hoy ¿Vale? Venceríamos a este alto bando Venceríamos a Koga Vamos 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Me ha bajado mucha De la que especial Me da igual Me da igual Porque este Nido Queen Ha ido a la tumba Y este combate Lo hemos solventado Con mucho Con mucha más facilidad Que el anterior Vencemos a Koga Y ya hemos vencido a Mento Y a Koga Nos quedan dos alto bando más Y el campeón Lance Queda poco Queda un episodio más Para acabar lo que viene a ser La región de Yoto Ya sabéis que después Nos vamos a canto Y lo vais a tener esta semana Lo vais a tener esta semana Porque tengo muchísimas ganas Tengo muchísimas ganas De seguir jugando Aunque no lo voy a hacer ahora Porque este episodio Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Ha ido muy bien Ha ido muy bien ¿Vale? Hemos tenido a comienzo El tema de los movimientos Que le hemos cambiado un poco Los movimientos a los Pokémon Eh... De hecho voy a curar Que si no después Sé que se me va a olvidar Para el próximo episodio Eh... Y hemos vencido a dos alto mando Eh... Quedan otros dos alto mando Y el campeón Así hemos pasado de curarlo ¿Vale? Por cuatro PS No lo voy a curar Bueno, de hecho sí Pero lo voy a meter en una poción, tío A ver, tampoco voy a... Tampoco voy a gastar aquí Máximas pociones Que tan solo me quedan diez Y quedan dos combates Antes del campeón Bueno Como he dicho Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un buen like Estamos a punto A punto de acabar Yoto Y espero poder Llegar a canto Quiero llegar a canto ¿Vale? Quiero llegar a canto al menos Aunque después en canto pierda Pero quiero llegar a canto Ya lo veremos En fin Espero que os haya gustado Como he dicho Como he dicho ya Cuarenta y tres mil veces Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós